Os deseo que tengáis un año maravilloso y sobre todo una noche vieja llena de... Llena de preguntas. ¿Quiénes son esas doce piezas de fruta que aguardan en la cocina a ser engullidas? Nadie lo sabe. Por eso equipo de investigación os desea que... Que ningún invitado os cancele la cena a última hora. O peor, en directo. Sobre todo porque eso supondría un disgusto. ¿Verdad que sí, Iker? Atraería espíritus de otras dimensiones. Pero bueno señores, que tampoco supone eso ningún problema. Que en noche vieja da igual si vienen fantasmas. Que todos son bienvenidos. Porque seguro que son gente maravillosa. No obstante, para impedir que alguien se tojigue con el menú. Yo implementaría que los anfitriones muestren un certificado culinario. O al menos haber estado una semana en Masterchef. Y también... Y también el carnet de afiliado a Vox, por supuesto. Y si visitáis a alguien de otra comunidad autónoma, pues mola que le llevéis algún detallito que represente a vuestra ciudad. Sobre todo si esa ciudad es Madrid. Algunos llevan una botella de vino, dulces, champán... Pero yo prefiero llevar agua del grifo. Ninguna como la de aquí. Y por favor, que en 2023 tenemos que culturizarnos. Hay que ir a museos, exposiciones, teatros... Y cómo no, ¡ir mucho al cine! Eso es verdad, pero también si vas a despechar y a locar, te comes el mundo como una verdadera botonami. Pero hermano, eso es importante porque tenemos que escuchar mucha música. En plan, mucha música, ¿sabes? Eso es importante. ¡Qué fuerte! Bueno, pues os deseo un super 2023 lleno de magia, de familia, de luz y de magia. ¡Ah, que ya he dicho lo de magia! Vale, perdona, pues repito. ¡Ay, que yo no estoy en las uvitas este año! Bueno, pero no pasa nada. Lo importante es que estéis todos con vuestros seres queridos. Y sobre todo que tengáis un muy... ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!